Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso en Causa y Efecto, el noticiario de Corporación Inmanente y como lo anunciábamos antes de irnos al corte, ya está con nosotros una invitada más. Adelante Toño, bienvenida, regidora del Ayuntamiento de Puebla, integrante de Antorcha Campesina. Gracias por acompañarnos esta mañana. Regidora, por favor, nombre completo. Sí, María del Rosario Sánchez Hernández, soy regidora en el municipio de Puebla, en la Comisión de Infraestructura y Obras, y bueno, soy integrante del Movimiento Antorchista, responsable del trabajo de Antorcha en la zona suroriente. Perfecto, bienvenida, regidora. Obras que no hay, 49 obras, 33 totalmente. Bueno, la gestión de los diputados federales antorchistas, Oraya Córdoba y Lisandro Campos, fue de 250 millones que se bajaron aquí al Estado a través de finanzas para que lo ejerciera la Secretaría de Infraestructura. De esos 250 millones están repartidos en 49 obras en todo el Estado. De esas 49 obras, 33 obras presentan problemas, ya sea por mala calidad, que aún no se han iniciado, y que presentan recortes de metas, casi el 68% del total de las obras. Entonces, sí, sí nos preocupa porque no hemos recibido respuesta por parte del Secretario de Infraestructura, Kabbalah Macari, y pues ante la negativa, pues, de la falta de solución a las obras, a las demandas que les hemos estado planteando, que les hemos llevado con oportunidad fotografías, que hemos hecho incluso recorridos con Contraloría, con Infraestructura, con la Secretaría de Gobernación, pues a la fecha no le hemos podido avanzar. Hay un retraso, pues, muy grave en las obras. Prácticamente ya vamos a hacer cuatro meses que están las calles abiertas, que están las obras tiradas, y pues que no se le avanza, ¿no? Entonces, quisiéramos, pues, que la misma celeridad, la calidad, el empeño que le ponen a obras, de concreto hidráulico, como la 31, como la 25, sea la misma que se le ponga en las comunidades alejadas, ¿no?, en la sierra, que sea la misma que se le ponga en las obras de las colonias populares. La gente lo merece y creo que no es correcto que la autoridad, en este caso la Secretaría de Infraestructura, pues le falte el respeto de esa manera a la gente. Nosotros, pues, ante esta situación, vamos a marchar el próximo jueves con 15.000 antorchistas sobre la vía Tristallo y, pues, pretendemos, pues, quedarnos en plantón por tiempo indefinido hasta que se nos resuelva. ¿Qué puertas llaman que no respondan? ¿No les ha respondido el gobierno de Estado? No, no nos ha atendido, no nos han atendido. Hemos estado pidiendo audiencia con el gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle, y con el secretario de Gobernación, Luis Malonado Venegas, pero no hemos tenido la oportunidad de que se nos escuche. Y con el secretario Cabalá lo hicimos reunir una sola vez. Lo que se arrojó de esa reunión fue la visita con Contraloría a los puntos para que le señalamos dónde había problemas con las obras fueron y efectivamente Contraloría constató que hay problemas serios en las obras, que hay mala calidad en las obras, pero nosotros creímos que con esa visita se le iba a ver acelerador. En algunas obras no fue así. Hasta hoy incluso siguen en completo abandono muchas obras. Son exactamente las 8 de la mañana en punto y estamos hablando con la regidora del talento Rosario Sánchez Hernández el malestar por las obras. ¿Cuántas personas están afectadas con esto? Pues yo calculo que más o menos son comunos son unas 30 mil gentes las que están afectadas, sí, las que están afectadas por obras mal hechas, por recorte de metas y por obras que aún es la fecha que no han iniciado. Cuando se bajó el recurso, tiene en sus arcas finanzas el recurso federal desde junio del año pasado. ¿Usted a qué cree que se deba esto? ¿Que no fluya el recurso? ¿O por lo menos la mala calidad del material? Pues yo lo que creo es que a lo mejor está aplicando como que tiene una mala política, infraestructura, porque como que a algunas empresas les da mucha obra, entonces el que mucho abarca, nada aprieta. Nada aprieta, ¿no? Y es lo que creemos, leíamos en un diario el jueves de la semana pasada, Constructora Regia Capara Obras del Moreno Bayismo, y entre esas están el colector de aguas negras de la Azteca, que está tirado, la Auditoria de la Esperanza que no se ha iniciado, el techado de la plaza cívica de la Colonia Mejito Juárez en el municipio de Amozó, que también está tirado, y dices, bueno, pues se van con las obras más grandes, como esas son obras chiquitas, creo que tiene el distribuidor de Cholula, por ciento sesenta y tantos millones, y estas no son obras así muy vistosas, pero son obras importantes, porque son de elemental necesidad para la gente, entonces eso es lo que yo creo, que a alguna constructora le dan muchísima obra, y a la mera obra no da el ancho, y ahí estamos con las obras tiradas. Regidora, ¿cuál será el acuerdo que ustedes estén buscando con el gobierno del estado al llegar al CIS? ¿Qué podría hacer que el plantón no fuera permanente, o que marcaría el momento en que concluya este plantón permanente en las oficinas de gobernador? ¿A qué se tendría que comprometer? ¿Qué es lo que ustedes decían? A que las obras que se han hecho mal se reparen de invidia. El concreto hidráulico que ya se está botando en algunas vialidades, como la calle Margarita Modan de la 2 de marzo, que ya presenta baches, y tiene un mes que se echó, o sea, que echaron el concreto, que se levanten los tramos que se están hundiendo y que se reparen. Que las guarniciones y bancares están totalmente cuarteadas, que ya se cayeron, que se reparen. Que las obras que tienen cuatro meses, que están completamente abandonadas, se les meta acelerador. Se les meta acelerador. Y que las que no han iniciado, pues nos den fecha completa de cuándo van a iniciar el inicio y el término. Porque no creo que haya obras, o sea, se vengan que ir a cinco o seis meses. Yo que he de pasar por la 25, en una semana, quince días, echaron el concreto hidráulico. Nuestras calles tienen cuatro meses, van a ser cuatro meses, y son calles con concreto hidráulico, otras con pavimento asfáltico. Y cuatro meses, cuando las de aquí las hacen en una semana, quince días, ¿cuántas colonias son las afectadas? Aquí en la capital, aquí en la capital son veintiún obras. Veintiún obras. De esas veintiún obras, diecinueve son las que presentan afectación. Y en el interior del Estado, las que no se han iniciado, son, las que no se han iniciado, son cuatro, y las que presentan recorte de metas, son seis. ¿En dónde son estas obras? ¿En el interior del Estado? En el interior del Estado, las que no se han iniciado, prácticamente, es la pavimentación en varias calles, en la colonia La Libertad, en el municipio de Olintla, la calle Guadalupe Victoria, en el municipio de San José Arcateno, la calle Vicente Guerrero, en Dulcingo de Valle, la calle Estudiante, en Chila de la Sal, la calle Reforma, en Ixtamilpa de Guerrero. Y aquí en el municipio, las que no se han iniciado, es el Auditorio de la Colonia La Esperanza, la Casa de Cultura de Liberos del Valle, y además yo quiero mencionar que aquí en este, esta obra completamente, es un recurso de conaculta, por cinco millones, e incluso se le está haciendo ya la observación a los diputados, que tienen que presentar avances de esta obra, y pues tienen dinero de infraestructura, finanzas, y pues vamos a presentar problemas, ustedes saben que hay fechas, hay plazos, límites de Hacienda, que si no se ejecutan, tienes que regresar el dinero. Así es, se decreta el sub ejercicio de los recursos, y te voy a reembolsar así. Y pues sería, vaya, un grave error, no un grave desacierto, por parte de la autoridad estatal, si eso sucediera. Cuando van, acudimos con ellos a pedirles obras, no hay dinero, y cuando se baja el recurso, lo único que pedimos, es que se ejecute, de manera correcta. De manera correcta. Muy bien, aquí, ahora pues estaremos muy pendientes de lo que vaya ocurriendo, estaremos por supuesto pendientes de la marcha, del desarrollo de la misma, y por supuesto de los acuerdos, a los que puedan llegar con el gobierno del Estado, y sobre todo, pues que las obras se vayan ejecutando tal y como tienen que hacerse, porque así se planearon, así se plantearon, así se gestionaron los recursos, y así se han comprometido a hacerlas. Entonces tendrán que ejecutarse así, en beneficio de los ciudadanos, de estas colonias, y de estos municipios que estamos comentando. Incluso siempre ha sido así como el eslogan del gobernador, no hay poblanos, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, pero tal parece que sí. Y los de tercera, pues somos los que tenemos cuatro meses con calles. Y espera la presidencia de la República, ¿a qué hora? Bueno, es que decía hace rato, Nora, como que hay temas que ocupan la agenda, y ahorita seguramente la mirada está puesta en el evento del día de hoy. Exacto. Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, por haber invitado a este suelto. Gracias, Estaremos pendientes y por supuesto también para que nos platique de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Puebla, otra vertiente del trabajo que también está usted realizando. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Pues vamos a un corte y regresamos con más información a causa y efecto en el noticiario de Corporación Inmanente. No se va a hablar. Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia Internacional en Medios. Descubrait. Estamos witnessing en Medios. LEDs.